Buenas noches, ayer cerramos el programa con la interrogante de si Goyo Gómez, precandidato del PRD a la alcaldía de Tihuatlán, Veracruz, había sido secuestrado o detenido por las autoridades. Aventuramos al ver esas imágenes que por haber sido esposado tenía que tratarse de una detención. Media hora después de que transmitimos las imágenes, media hora después de transmitidas las imágenes aquí y de que hicimos las preguntas, las autoridades de Veracruz se comunicaron con la esposa de Goyo Gómez. 28 horas después de que Gregorio Gómez, precandidato PRD, fuera sacado así de su negocio en Tihuatlán, Veracruz, por cuatro sujetos armados. 28 horas después de que se pensara que había sido secuestrado y que su familia lo buscara en fiscalías y corporaciones policíacas. Hoy la Fiscalía de Justicia de Veracruz, en un escueto y confuso mensaje de Twitter, informó que Gregorio está detenido en la Subunidad Integral de Procuración de Justicia en el municipio del Álamo y que fue detenido por elementos de la Fuerza Civil por hechos ocurridos en la localidad de La Concepción. Cinco horas antes por la mañana, la esposa de Gregorio Gómez, Citaloya, informó que lo había encontrado durante la madrugada. Como a las 11 más o menos, recibí una llamada y ya me hablaron de la Fiscalía de Álamo. Ya me contestó mi esposo y me dijo que estaba bien, que no me preocupara. Su esposo Gregorio Gómez, Goyo Gómez, no fue secuestrado, fue detenido. Supongo que está detenido, pero ¿con qué orden? ¿Bajo qué cargo? ¿Y cómo? O sea, llegaron al negocio sin ninguna orden. No solo habló por teléfono, sino que lo vieron. Sí, sí, fui a verlo. Sí lo vi mal. Está golpeado. Yo no sé, miren, la verdad, sinceramente, yo siento que estas son cuestiones políticas. Sumado a la desinformación, la detención del precandidato perredista está plagada de inconsistencias. No solo por la incomunicación que sufrió el detenido, sino porque los datos de su aprehensión no concuerdan con lo asentado en el Registro Nacional de Detenciones. De acuerdo con el video de su detención, los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la mañana dentro de su negocio de autopartes en el municipio de Tiahuatlán. Las imágenes son claras al mostrar cómo lo meten en la camioneta y se lo llevan cuatro agentes. La ficha de detención llenada por las autoridades de Veracruz señala que Gregorio Gómez Martínez fue detenido a las 5.48 de la tarde en la localidad de La Concepción, en el municipio Alamo, Veracruz. Es decir, casi siete horas después y a 31 kilómetros de distancia del negocio del precandidato perredista de donde fue sacado, esposado y vendado de los ojos por los agentes de la policía estatal. ¿Qué es esto? ¿La autoridad informa que lo detuvieron siete horas después de estas imágenes y a 30 kilómetros de este lugar? ¿Qué es esto con la autoridad de Veracruz? El abogado del señor Goyo Gómez, el abogado Jesús Velázquez, quien está a cargo de este caso, nos confirmó hace unos momentos que la Fiscalía de Veracruz acusa al precandidato del PRD a Goyo Gómez de que lo acusa de posesión de arma de fuego. Entonces, la Fiscalía se tardó un día en informarle a él y a sus abogados por qué lo detuvieron y además mandaron a cuatro agentes a detenerlo por portación de arma de fuego en su taller. Si las cosas son como dice el abogado, va a ser muy difícil poner en duda que en Veracruz hay una cacería judicial contra candidatos y figuras de la oposición.